El matrimonio Una novia llena de prisa por casarse Porque ya pagó el contado lo que quiere es abonarte ¿Por qué? Yo no sé por qué ¿Por qué? Yo qué voy a saber ¿Por qué? Yo no sé por qué ¿Por qué? Yo qué voy a saber Escuchen este consejo, no se les vaya a olvidar Más sabe el diablo porque no se vayan a casar Dijo el sabio Salomón que en este mundo nos toca Ocho mujeres por hombre pero a mí se me hacen pocas ¿Por qué? Yo no sé por qué ¿Por qué? Yo qué voy a saber ¿Por qué? Yo no sé por qué ¿Por qué? Yo qué voy a saber Yo no me quiero casar y lo digo y no me arrepiento Por hacer feliz a unas siete se quedan sufriendo ¿Por qué? Yo no sé por qué ¿Por qué? Yo qué voy a saber ¿Por qué? Yo no sé por qué ¿Por qué? Yo qué voy a saber ¿Por qué? Yo no sé por qué Escuchen este consejo, no se les vaya a olvidar Más sabe el diablo porque no se vayan a casar La mujer a su marido quiere verlo como al diablo Con cuernos en la cabeza y entre las patas del rabo ¿Por qué? Yo no sé por qué ¿Por qué? Yo qué voy a saber ¿Por qué? Yo no sé por qué ¿Por qué? Yo qué voy a saber ¿Por qué? Yo no sé por qué ¿Por qué? Yo qué voy a saber ¿Por qué? Yo no sé por qué ¿Por qué? Yo qué voy a saber ¿Por qué? Yo no sé por qué Gracias.